y cuando el show comienza la gente dice y cuando el show comienza la gente dice uy si me encantó eso para arrancar viernes de buen show y cuando el show comienza la gente dice 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 que empiece ya el bruto show es el momento de las llaves de Vicky solo de llaves todo tuyo Vicky está re drogada esta piba boludo otra vez se coló un... algo se coló ¿Qué pasa boludo? Arriba es viernes cuando el show comienza y cuando el show comienza y cuando el show comienza la gente dice cuando el show comienza cuando el show comienza la gente dice la gente dice la gente dice ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? la gente dice la gente dice la gente dice 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 vamos bro de la gente dice la gente dice la gente dice 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 ¿Cómo dice? 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 No entendía Es tu hermana, loco 8 veces lo preguntás La gente dice UD Imagina all the people ¿Qué? Dale, loco Imaginate la gente UD Dice Hiciste el amor ayer? Ajá Uy, como me canta Escucho todo muy fuerte Menos nuestra voz ¿Puedes subir un poquito? Estás muy en una No es haber hecho Noni Lobby ¿Qué es? Es la posibilidad de hacer Noni Lobby Bueno, sí, todos los días existe No, pero los viernes se siente más Después hay que moverse La gente está más dispuesta Está transpirado Sí, contagiamos a uno No, no, se va a sacar el buzo, tranqui Mirá, no, mirá Le vamos contagiando la energía a Martín No, Martín, no Martín No me dejé tirado El honga Martín No me dejé tirado Martín El honga Martín Contra el croma No me dejé tirado Martín Me gusta mucho hacer este efecto DJ El pincho más bestial ¿Cómo es el efecto DJ? ¿Lo escuchás vos sola? Subir tu volumen y bajar tu volumen Sí Ay, Dios mío Pero no sirve nada No repercute nada en los espectadores Pero a mí sí A mí me gusta... ¿Sabés cuál me podría llegar a levantar? Podés poner Camchugader El final Vos decís que sos mi primo Y no es así Bienvenidos al show Libiculi Libiculi Y adelantala con el cursor Sin miedo Que sea desprolijo No importa Mostremos los hilos Que guarda que no pierdas el hilo Porque te va a quedar adentro la canción Adelantá si querés con el cursor Ahí Ah, no tanto boludo La primera estrofa Le dijiste hasta el final Ah, menos, menos La primer minuto Menos 30 segundos Ahí viene Apenito un poquito más Apenito, un pendejésimo Ahí Ahí viene Vos decís que sos mi primo Vos decís que sos mi primo Y no es así Vamos juntos Al show Libiculi Uy Shunke Shunke Buena remela con dinos Shunke Bien Vicky Shunke ¿Todo bien? Sí, Emo ¿Cómo viniste? Nos cruzamos siempre llegando Yo llego más Él llega ¿Sabés como yo llego más Yo llego más El diablo vista la moda Obvio la jefa Y él llega más cruela débil Ah, ok Él llega más cruela débil Cuando llega el Roll Royce Y baja Y sube a ¿Vos sos Anne Hathaway? No Yo soy la vieja Entonces yo no soy cruela débil Sí, boludo Vos sos de otra peli Ah, de otra peli Chicos Y Anne Hathaway es la secretaria Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó Vicky? Chicos ¿Qué pasó Vicky? It's budín time Pero no se ve Shúbalo Shúbalo Le agradecemos a Sirena Poseída Que me mandó este budín vegano Budín vegano Budín vegano Mabelito voy a bailar Budín vegano Budín vegano Budín vegano ¿Qué? Budín vegano ¿Qué? Budín vegano No, parece un ano Budín vegano Parece un ano Budín vegano Parece un ano Que está todo estallado No, 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 no No, bajá, bajá No te podés llevar así, bro No podés llevarte así Hoy Miguel me dijo un piropo increíble O sea, él llegó Pum, corte ahí Ahí yo llego y me dice Che, estuve pensando en vos y te quiero decir algo lindo Que pensé ¿Y? ¿Qué te dijo? De... ¿Cómo era? Ah Sos la única persona que tiene todas las cosas Que detesto de alguien que quiero Es hermoso igual Es un buen piropo, boludo Es hermoso, ¿o no? Es un buen piropo Y sí, porque tiene un... Ahí le peleé y le gané Mirá, me hizo un plano Brian Bull Increíble, Nico A ver, Brian Bull No está Nico, está Cristian Hola, Cristian Hola, Cris Ah, con razón Cristian, a ver Bueno, no importa Ella le gana Uy, mirá, se ve lo que es, boludo Mirá lo que es El aire arriba Ahí está, perfecto Juan, increíble Juanelo y Cristian El equipo de hoy ¿Es lindo el piropo, o no? Es hermoso La verdad que sí Lo que no sé si es duradero A ver Corre para vos también ese piropo, ¿eh? Pero, no, pero pará Pará, ah, viste la parte negativa Ah, no te gustó que te lo digan Ah Ah, tarito Te parecía buen piropo No, pero me parece bien Porque es como Te quiero a pesar de todo Ya no hay más No, no, te quiero a pesar de que En la mayoría de nuestros puntos Pensamos 100% diferentes Bueno Eso digo Vos podés ir eligiendo Más o menos por dónde moverte Pero Como que se dio algo que, bueno Me pesa mucho más El bruto artista que sos, Martín Ok Igual te puedo decir una cosa O algo acerca de ¿Sabes que ya no creo que pensemos tan distinto En casi nada? A ver Digo Es No creo que seamos tan diferentes Es como cuando Un villano y un superhéroe se encuentran y dicen Usted y yo no somos tan distintos Como usted cree Como nos necesitamos el uno al otro Tipo, como que Eso Estoy de acuerdo Eso Pero acuérdate, no somos tan distintos Lo único que vos decís cosas que para mí no sos Oye, no me gusta trabajar Y trabajás más que todos nosotros No, ayer también me puse a pensar eso A ver Me interesa Está bueno ¿Sabés que me puse a pensar? Que A la gente que detesto ¿Sabés cuál es? La que ya teniendo todo Le sigue dando prioridad Al trabajo Esa es la gente que detesto Porque hay gente que tiene que trabajar para vivir La mayoría Una vez que ya tiene todo A su casa Todo bien Le sigue dando prioridad a eso A su nombre A su cara A su carrera A su prestigio En eso que estás diciendo Estás dando por sentada una cantidad de cosas Que no son y que hay que analizar Claro Por ejemplo ¿Qué es darle prioridad? Sí Porque en realidad En cantidad de horas Por ejemplo Yo estoy convencido de que vos y yo Trabajamos la misma cantidad de horas Sí Obvio Y vos sentís que yo trabajo más que vos No Yo siento que a vos te apasiona más que a mí El hecho de Te gusta el ocio Porque lo compartimos mucho Obvio Pero como que no sé No sé Entonces Por eso digo que das por sentado Porque yo tengo una linda vida social Me veo con amigos Con la Tora Con la Tora Pero vos pensás que un feriado Hay que trabajar para hacerle mejor al programa Y sí Y para mí no Pero porque veo en este programa una cosa linda Y eso también es lo que le dije ¿Qué? Vos decís Vos decís que sos mi primo Y no es así Vamos juntos Ah, porque también hablamos de eso De cuando Si en algún momento Es lo mismo Te acostumbras a estar trabajando lo que te gusta Y deja de ser algo importante No, yo decía que Eso Yo creo que en algún momento Que cagarte de risa sea tu trabajo Sí Es algo que no podés creer Es increíble Claro, pero en algún momento yo creo que esa sorpresa Se le debe pasar a alguno ¿Qué sé yo? A gente que labura eso hace 50 años No sé Y no sé, ¿a vos te pasa? Que en un momento ya es una costumbre No sé Cuando algo se hace costumbre Deja de sorprender No, es lo que dice Cuando el placer es rutinario En algún punto deja de ser placer Claro, esa es mi filosofía Nada más que eso Yo estoy muy en contacto con sentirme afortunado De tener el laburo que tengo Obvio, boludo Estoy muy en contacto Pero Y por otro lado también me siento que Hubo condiciones que me permitieron Y que yo supe aprovecharlas Y que además tuve suerte Todas las cosas juntas No, pero a diferencia nuestra Lo que yo te digo de vos es Vos, un sábado a la tarde En vez de por ahí No sé Irte a comprar una buena caja de herramienta Lizzie Que no tenés Preferís ordenar por año En un drive Tus trabajos Bueno, pero ir a comprar herramientas Lizzie tampoco Lo que sea Lo que sea Bueno, pero él puede encontrar placer en eso Por eso Él encuentra placer en eso Entonces está dedicándole más a eso Entendés Como en su momento Está diciendo A ver lo que hice de trabajo Es distinto Porque vos te exponés Y también es parte de tu ego No es lo mismo que un peaje Sí, es que en realidad Yo disfruto de eso O sea, no disfruto Por ejemplo Voy a una fiesta Y no disfruto tanto como No disfruto juntarme con gente Que no admire lo que hace Y pero entonces no podía un boliche No No, por eso no voy No, pero ¿Dónde vas, boludo? A Van Prenmiert nomás No, pero ayer A Cannes No No A Hollywood Puede ser juntarme con cuatro giles como yo A hablar giladas Igual tiene algo de liberador La masa No me imagino No, a mí no me libera ¿A qué te referís? Como hay algo lindo de bailar por bailar Sin preocuparte si el de al lado es Desarrolla bien su proyecto O el de Estar realizando su mejor objetivo No, bueno, boludo Pero yo no De bailar por bailar No, pero yo ayer fui a, no sé A comer a Pepito Ahí en el centro Bueno, eso que dice ella Esa liberación que dice ella Vos no te la permitís ¿La de bailar? No, la de estar La de estar así Porque sí Con gente random Y va a estarla bien No, no, no me interesa para nada Yo eso sí lo hago, por ejemplo Obvio, yo también Yo también En mi casa Ah Invito gente random Y yo me pongo a jugar a play Y ellos están ahí Bailando No, no me interesa mucho Nunca me interesó Ni de adolescente Me acuerdo una vez No, nunca, nunca, nunca Nunca curtí esa onda Pero eso le interesa, boludo El disfruto por ahí Lo tenés Sí me gusta bailar Ponele Me gusta ir a una fiesta y bailar Y qué sé yo Pero no No, no No sé Vicky sí es más así Vicky como de repente está con alguien Y parece que es su Su mejor amiga y demás No sé Qué sé yo Es para hablar un rato largo No me interesa eso a mí No, ya sé, ya sé Pero volvamos al show Ok Ok Uy, yo quería decir algo Y ahora me olvido Uy, viste como es ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! Pará, igual vos tampoco te gusta No, pará No, no, no No va por ahí Ah, bueno Yo me acuerdo lo que quería decir A ver Que sostiene Igual Se sostiene Sí También esto de venir a divertirse Y a reírse Si tiene una contrapartida Que no es tan de divertirse Y reírse Por ejemplo Yo no es que vengo Todos los días acá En bolas A ver qué hacemos No, obvio Estaría bueno igual Que vengas en bolas Zarpada, Vicky La dijiste justo, Vicky A mí no me interesa eso ¿Qué te interesa? No, no, no Te estoy escuchando Ah, no Lo que digo es A veces por ahí Da la sensación De que venimos a romper los huevos Y a divertirnos Y nada más Y si fuese así Por ahí sí me aburriría Es que laburás todo el día Y después vamos Vamos a ganar risa Claro, la parte del disfrute Es como Bueno, lo que pasa Claro Porque laburé antes Bueno, mejor para nosotros Porque nosotros tenemos Solamente la de disfrute Porque obviamente Salvo que nos metamos En algunas cosas Opinar Bueno, a él le gusta meterse más Pero los que más laburan Son ustedes dos ¿De qué cosas del show? Sí, la parte de abajo del show No, fuera del show Fuera de venir a disfrutar Todo está armadito Para nosotros, boludo Lo hacen ellos Solo 24 horas del día Con Lucas Es mi chat más activo Por eso Tienen un grupo de los dos Y no están de novios Es un chat ¿Qué amor? ¿Están de novios? No Ah, escuchá ¿Sabés cómo hacés para ponerle chat? Esto está buenísimo Vos suponete tenés un chat con él Sí O vos que tenés un chat con él Tu chat que es con Martín Y el tuyo con Vicky Sí Y vos suponete que le podés poner Hermanos Love Sí Hacés un grupo Y están solo los dos Me gusta eso Entonces le podés poner Una foto y un título Sí Y a los chats personales no Yo tengo un grupo conmigo misma Qué bueno, me ¿Cómo? Yo tengo un grupo conmigo misma ¿Cómo es? Y se llama Mi grupo ¿Y estás vos sola? Sí Ah, y ahí vas volcando links Y cosas que están Está buenísimo Me mando fotos, videos Todas ahí Yo tengo dos conmigo Peor Uno que se llama El pasquero de Lucas Y Lucas Genio Uno se llama Y Lucas Deconstruido Uno se llama Marcelo Lucas Ale Que es un grupo que yo tenía con mi hermano Y el veterinario Y se fueron los dos Se fueron los dos Y quedé yo ¿Pero por qué con el veterinario? ¿Qué tenías? ¿Una mascota? Sí, mi perra Bambina ¿Y en qué anda? La Bambi Bien, la Bambi ¿Pero no vive con vos? No ¿Con mi mamá? Ah, con Gabriela Bueno, para ese Y después tengo otro ¿Sabes quién vive con tu mamá? ¿Tu perra? Ah, sí La Bambi Sí Este Qué gana Y el otro grupo ¿Cómo se llama? Y el otro grupo Lucas, no te vayas por las ramas Dale, Lucas Esto es un show, Lucas Vos te permitís más cosas los viernes Venís cogido No, boludo Te permitís no cerrar los temas Sí Está bien, es un cash all day Los viernes son así Bueno, ¿te cuento otra cosa? Dale Que esto les va a gustar No, me parece que Es como mostrar los hilos Me parece que la gente no está lista Para este tipo de humor Que descubrí ayer No la quiero subestimar Pero ejemplo Por ejemplo ¿Sabes cómo se llama el futbolista Que se cambió el nombre? No Hugo Messi Pará, tengo muchos Tengo muchos ¿Te gustó? Bueno, vos sí estás elevado Ustedes sí están adelantados Yo tardé un poquito en caer Y cuando caí fue espectacular ¿Te gustó? ¿Te gustó? Otro Pero en realidad era otra La formulación era otra ¿Sabés cuál es la? Me encanta Creo que es mejor así ¿O sabés cuál es la conductora Que se cambió el nombre a Graciela? ¿Quién? Graciela Jiménez ¡Ay, hermoso! ¿Entendés? ¿Cuál es el director de Hollywood Que se cambió el nombre a Beto? Beto Tarantino Tarantini o Tarantino Tarantino Bueno, sí ¿Pero no hay con otras cosas Que no se va a cambiar el nombre? No, no, era solo eso ¿Cómo se llama? Es como... Era eso Creo que por ahí agota rápido Sí, 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 por eso Es un chustacito Es un one shot Fue lindo el primer gol Es un gol El bueno entró ¿Te gustó? Es lindo para arrancar a conducir un evento Sí Gracias por invitarme Y espero que tengan una muy linda fiesta de fin de año ¿Saben cuál es el nombre? Y ahí arrancás ¿Saben cuál es el jugador de fútbol que se cambió el nombre? Quiero que cuentes cuando fuiste a Mar del Plata Que hay un video a conducir algo Fuiste con Lucas Uy, qué hermoso que fue eso Quiero que cuentes eso Porque me parece que es hermosa la historia Uy, yo creo que tengo el video de eso ¿Lo tenés? Uy, pará Ahora lo ponemos Porque Lucas me acompañó Tuvimos tres días Fuimos a Cariló Subí un poquito la musiquita Si querés Así nos vamos despertando Ojo con lo que vas a decir Fuimos a Cariló A hacer un chivo que él me acompañó Porque estaba el dope ahí Lindo Después nos fuimos a... Iba a ir yo pero no podía Sí Y... Quería aclarar que él también No, porque me hizo la invitación Y la verdad que tenía nadie Nos desconamos Nos desconamos los tres días Pero que era... Sí, sí, sí El Rafa de Villa Domínico Era la charla TED de Drexler La que está en... Vírenla, boludo La charla TED de Drexler Pensé que la de Rafa de Villa Domínico ¿La viste? Una charla TED Dura nueve horas Y explica... Bueno, no importa Y explica cómo matarse los coros Sí, sí Listo El humor nunca No tenía nadie No tenía nadie Bueno, escuchá Subimos al show Y yo tenía que conducir Que tocaba ahí Todos los chistes que haces vos Que ofenden a gente Yo me bajo a tu nivel Sí, sí, sí Escuchá Diego Torres Tocaba a Diego Torres Y yo subía antes a decir Bueno, buenas noches Y en un momento Estábamos aburridos con Luca Y Luca estábamos muy tentados Y yo empecé a agradecer gente Que como tipo de personajes Me gustaría que Vicky Sí Hola, qué tal Buenas noches Vamos a agradecer Había 100.000 personas, boludo Loco 100.000 personas Y la risa Había una cantidad de gente, boludo No encuentro ni idea ¿Cómo hace? ¿Yo lo tengo? Charly, en un ratito ¿No te acordás en qué fecha fuimos? Sí, boludo, en enero, bro Era Mandáselo, mandáselo a... En enero Ah, ahora mismo vamos a hacer móvil Lo pasamos al aire Sí, re Hay que pasárselo a Cristian Bueno, sube Miguel Lo invitan a conducir Un evento importantísimo En Mar del Plata Ahí El festival de la canción popular Sí, 60.000 personas 70.000 personas Sube Miguel Y se escucha nuestra risa Aparte Se escucha de mal Son ustedes Sí, sí, solo nosotros Después En un momento Ah, cuando Diego Torres Con toda la banda Está saludando Se escucha Libby Miguel le dice al sonidista Abrime el micrófono El sonidista Confiando en este cero Acá lo encontré Abre el pote Y se escucha Libby A ver, a ver Pero había 100.000 personas Qué básico Yo te paso todos Yo te paso todos Y si querés Armate O buscate después, Luca Cuál era el divertido Pasame a mí Pasé a mí Sí, se lo paso a Vicky A Cristian A Vicky Abre el air drops Air drop open Pinchos Abrá sus air drops Air drops No, y en un momento Empieza a agradecer la gente Y la gente aplaude Sí, empezamos a Hugo Ugardi Que está en el cielo Mirándonos Error de transferencia Ay, Vicky Ay, no No me hagas esto Cuando abro mi air drops No soy yo, eh ¿Qué es el air drop? ¿Vos estás hablando Del bluetooth Que solo funciona Entre dispositivos Apple? Sí Ah, ok Saludos a toda la gente De YouTube A la gente que nos escucha Y a la gente que usa Android Bueno, hoy justo viene Lucas Mazalán A hablar de Android Ay, no ¿En serio? Y iPhone ¿En serio? Sí Ay, no me la bajés así No Destruían a sus columnistas Llegó la comida Eh, hay muchas dudas Sí, llegó Bueno, pegás siete temas Y ustedes quédense Escuchando música Poner Rapsodio a Bohemia Seis veces en slow No Eh, saludamos a toda la gente Que nos ve Poné dos veces seguidas La entrevista a Patricio Contreras Y hacemos un especial De fin de semana Dale Ay, me haces reír La ranura Del Arnold Eh Esto se llama Últimos Caratuchos Ah, sí Este es un programa de radio Esta semana hubo dos feriados Y nosotros Laburamos los dos Sí Está bien Los medios son así Estamos re cansados No me rompa los huevos No, pero tenemos un re lindo show hoy Porque, ¿qué hay hoy? Hoy voy a presentar show Una banda de covers ¿De dónde? De Canadá Y si tirás el nombre La gente la va googleando Y nosotros no hacemos el show No, boludo Se la quiere presentar él Sí Ah, ok, perdón Quiere ir picando canciones Escuchá, en la de Lucas Sí, ahora Después del bloque Después viene Lucas Masalán Hablar de tecnología Me gusta Viene Ricardo Soplatutti Rivolti ¿Pero está el globo aeroestático? No Pero vamos a ver si lo conseguimos No sé, también hay que preguntarle a la gente Si le gustaría que lo hagamos Para mostrarle la reproducción No cuentes la idea No es aeroestático Luego a Terracchio Terracchio Aeroestático es para volar Sí, ya sé ¿Te animarías a hacer eso? Ya lo hice ¿En serio? No Ah Está bueno ¿Y la pasaste bien? No, no, no Sí, la verdad que la me cae de risa No me acuerdo quién ¿Paracaídas hiciste? No Sí me até Sí me até en un paracaídas Vestido de Buzz Lightyear Está en YouTube si lo querés ver Vestido de Buzz Lightyear Con Woody En un parapente Diciendo ¡Puedes volar! ¡Están volando! Eso lo hice Atado a un camión Y me soltaron Está en YouTube ¿Entra como imágenes que me deprimen o no? No, es Me parece que es una audacia única Y es una manera de revolucionar los medios A todo nivel Pero miralo después Bueno, voy a ver qué pasa con lo del video Que quiero mostrar tu video ese Bueno, ¿querés que arranquemos el show? Bueno, dale Ricardo Soplatutti Rivolti Ricardo Soplatutti Rivolti Esto es Maru Terevinto No No Esto es It's It's Decirlo bien, a ver It's there